Con criterio, los especialistas nos ayudan a comprender la información. Con criterio, criterio, criterio. Y a esta hora quiero saludar a doña Roxana Morales, quien es economista de la Universidad Nacional. Ya nos ha ayudado en varias ocasiones para poder poner en contexto y con criterio esos datos que ha dado a conocer el INEC, 20,1%, 468 mil personas. Y ya tenemos en este dato que brindaba ayer el INEC, un panorama un poco más claro, un reflejo de lo que ha sido este efecto de la pandemia de COVID-19 en el país. Porque la medición que se ha dado a conocer incluye los meses de marzo, abril y mayo. El inicio y buen desarrollo ya de la pandemia, lógicamente tenemos todavía algunos meses que no se están reflejando en ese dato, pero sí creo que podemos tener una buena conclusión de lo que ha sido esta emergencia y el efecto en el empleo. Doña Roxana, bienvenida acá a Noticias Colombia. Muy buenos días. Muy buenos días, Alan, y a todas las personas que tienen esta transmisión. Bueno, es muy lamentable, de verdad, este resultado, porque más que un dato, ¿verdad?, que reflejar un 20%, significa que hay 468 mil personas y de su mano las familias que están pasando situaciones muy complejas, muy complicadas, ¿verdad?, que posiblemente no tengan ni siquiera recursos mínimos para llevar sustento a sus hogares y ya genera desesperación en muchos de ellos. Entonces, más que los datos, yo creo que detrás hay personas, hay familias, hay muchas mujeres, porque en realidad estos datos también nos muestran que uno de los sectores más afectados está siendo las mujeres con un desempleo que llega al 26%, mientras que el de los hombres sigue alto también, pero es un 16%, casi 10 puntos menos. Y esto además porque precisamente uno de los sectores más afectados por esta crisis es el relacionado con el turismo y entre ellos el de alojamientos y comidas, donde una gran cantidad de mujeres laboran para este sector de la economía. Y además, como sabemos, muchas familias han tenido que realizar teletrabajo, concentrarse en sus hogares y posiblemente también han dejado de contratar a muchas mujeres que trabajaban en servicio doméstico. Entonces, sin duda es una afectación importante y particularmente, si uno analiza las características de esta población, son personas que tienen incluso bajos niveles de ingresos, porque son puestos de trabajo que no requieren altos niveles de especialización. Entonces, también es una afectación doble para esas familias que por sí ya siempre pasan situaciones complicadas. Y además de estas personas, las 468 mil, hay cerca de 327 mil que están en condiciones de subempleo. ¿Cuáles son esas personas? Bueno, muchas de ellas ya venían en esa condición desde antes de la crisis, que trabajaban jornadas parciales y no lograban conseguir empleo, pero muchas de esas otras son aquellas personas que se han visto reducidas sus jornadas en los últimos meses, que están entonces incorporadas en este grupo. Entonces, en total tenemos cerca de 800 mil personas que están pasando situaciones difíciles en sus hogares, tanto los que no tienen ingresos como los que tienen ingresos reducidos. Y esto hay que sumarle que, bueno, por lo general los hogares son compuestos, ¿verdad? Hay varias personas y posiblemente estén afectadas no solo un miembro de sus hogares, sino varios. Entonces, ahí es donde complica un poco más este tema. Claro, y doña Roxana, usted lo ha manifestado, ya la tendencia de desempleo venía desde hace varios meses, años inclusive acá en el país, venía ese crecimiento. El gobierno, por supuesto, en su mensaje le achaca mucho la responsabilidad a la pandemia. Es evidente que la pandemia ha provocado un repunte mucho mayor, más significativo, pero es un problema estructural. Las mujeres siempre han estado más afectadas por la falta de empleo. Las clases o los grupos que tienen un menor nivel de educación siempre han estado fuera también de esa opción de empleo. Es esa dinámica que hemos venido arrastrando como país y que con la pandemia se encrudece y los números han sido mucho más drásticos en este momento. Efectivamente, vamos a ver, la economía de Costa Rica ha venido teniendo o presentando una serie de problemas estructurales que ahorita, por decirlo así, nos están explotando en la cara. ¿Verdad? ¿Qué tenemos nosotros? Un elevado de acceso fiscal que ya veníamos realizando algunos ajustes, pero que eran insuficientes. Entonces, esto nos agarró a esta pandemia con una situación fiscal crítica. Mientras muchos países del mundo están utilizando el gasto público para incentivar sus economías, vemos claramente que Costa Rica más bien lo que pretende es contraer ese gasto. Entonces, eso también tiene un efecto negativo en la economía. Y además tenemos esta serie de problemas estructurales que usted mencionaba, que lo que hacen es complicarse aún más. Y que es lo cierto, esta crisis también va a generar una serie de cambios en los sistemas laborales o en el mercado laboral con el recenso, porque no solamente es que la economía vuelva a crecer, sino que hay una destrucción masiva de empleos que hubo, ¿verdad? Hay un grupo importante de la población que se le va a dificultar de incorporarse a las labores productivas, porque sabemos que hay una gran masa de trabajadores que ni siquiera han terminado secundarios, ¿verdad? Antes de la crisis ya teníamos que el 60% de la población no haya terminado secundaria. Y si uno ve un poquito los anuncios que se han dado estos días, son puestos de trabajo que requieren especialización. Y esta es una situación que se ha venido ya dando hace varios meses, ¿verdad? Donde los puestos de trabajo que se crean son para personas bilingües o personas que manejen alguna tecnología o alguna especialidad o profesión, ¿verdad? Mientras que los empleos que requieren, la gran parte de la población no se crean de manera importante. Excepto, como ahora tenemos también otro problema, es el tema de la agricultura, ¿verdad? Donde se vienen periodos de cosechas que particularmente son atendidos por personas migrantes. Y bueno, ahora vamos a tener que hacer un esfuerzo para que con nuestra mano de obra se puedan atender. De lo contrario, también habría una pérdida en la producción enorme. Entonces yo creo que hay que aprovechar este tiempo. Pero es claro que también los productores, ¿verdad? O las grandes empresas van a tener que realizar también un ajuste en sus formas de contratación, ¿verdad? Para poder atraer a este personal costarricense o a los trabajadores costarricenses para que se sumen a estas actividades. Entonces yo creo que sí es muy compleja la situación que está viviendo el país. Requiere una serie de acciones por todas partes, ¿verdad? No podemos esperar que esta situación la resuelva ni la Asamblea Legislativa, ni solo el gobierno, ni solo una política. En realidad debe ser conjunto. Hay que reestructurar también esa economía. Le mencionaba ahorita que va a haber un cambio estructural. Porque ya sabemos que esto de las tecnologías nos va a cambiar radicalmente la vida, ¿verdad? Y tenemos que ya acostumbrarnos a esto. Muchas de las actividades que antes hacíamos presencialmente ahora se van a desarrollar de manera virtual. Tenemos, por ejemplo, centros de convenciones o salas de eventos que posiblemente ahora vayan a decidir utilizar plataformas virtuales para ahorrar costos, ¿verdad? De que tengamos una mayor participación incluso a nivel mundial, ¿verdad? Que también ha sido un cambio importante que podría afectar entonces el tema de turismo. Sí, doña Roxana, le preguntaba de que este es un tema que viene ya desde hace varios meses, porque siempre que sale una encuesta del INEC y siempre, y ahora la vamos a tener mucho más frecuente, porque ya el INEC está publicando los datos mes a mes, así que todos los meses vamos a tener una radiografía de cómo está el empleo aquí en el país. Siempre vamos con lo mismo. Se le piden más acciones al gobierno, que sí, tienen que ser evidentes, e insistimos, lo comentábamos hace un momento, ayer pudo haber sido un buen momento para que el presidente de la República o su equipo económico salieran en la conferencia de prensa del mediodía a referirse sobre este tipo de temas y dar algún tipo de señal al país en el momento en el que llegamos al 20,1% del desempleo. Pero también se da todo ese círculo, siempre es lo mismo, la crítica al gobierno, los sectores pidiendo medidas, y hasta ahí no ha cambiado nada en los últimos años y en los últimos meses que ya se esperaban este tipo de resultados, en un contexto que entendemos es bastante difícil, complejo, pero queda como la situación de que todos los días que vamos a tener encuestas y resultados va a ser esa misma dinámica sin una solución concreta de todos los sectores. Sí, y es lamentable porque escuchaba ayer que se mencionaba que ya no hay dinero para bonos proteger y hay muchas personas que están ahorita sin ingresos y ahora están con una incertidumbre enorme porque no saben si van a poder satisfacer un mínimo de necesidades en los próximos meses. No sabemos qué va a pasar con estas medidas de confinamiento y esta semana tenemos medidas fuertes y posiblemente se mantenga esta situación del número de contagios y bueno, esto genera incertidumbre. Y es claro que se necesita un acuerdo nacional, usted lo mencionaba, todos los sectores exigen medidas, pero cuando plantean algunas es para que se toquen los ingresos del resto de los grupos sociales menos el mío. Entonces yo creo que es urgente ya ponernos de acuerdo en nuestra concertación nacional y entre los diputados también tomar decisiones donde esta situación de emergencia que sabemos que no puede ser atendida totalmente con los ingresos del gobierno o a través de más endeudamiento, pues es necesario que aquellos grupos de la población que mantengan ingresos o niveles de ingresos altos, no solo mantengan niveles de ingresos, sino que sabemos que en Costa Rica hay una importante desigualdad que ya lo han venido mostrando datos del INEX, donde el 20% de los hogares de Costa Rica concentra casi el 52-54% de los ingresos nacionales. Esto significa que hay un grupo importante de la población que aunque esté viendo afectados sus ingresos en este momento, tiene acumulación de riqueza. Entonces, por eso es importante que muchos de las propuestas es que temporalmente estos grupos que están teniendo altos ingresos, altos salarios, tanto del sector público como del sector privado, que están teniendo altas rentas, hay muchas personas que viven también de inversiones, de títulos valores, entonces ahí hay ingresos por los cuales podría también aportar, o incluso, como mencionaba, estos niveles de acumulación de riqueza que tienen ya por muchos años. Entonces, ahí es donde hay que generar un proyecto donde amarre a todos los grupos, porque si seguimos presentando individualmente, como se ha hecho ahora, atacando los salarios del sector público solamente, pues es difícil llegar a un buen consenso, mientras que si planteamos un proyecto que trate de amarrar varios sectores, pues todos vamos a tener que poner y de manera que ese aporte que vayamos a hacer sea correspondiente con su nivel de ingresos, a lo que hemos llamado una reforma progresiva, y claro que tiene que ser temporal, ¿verdad? Porque en una situación de reactivación económica, por lo general, más bien se solicita bajar impuestos, en esta situación lo que tenemos particularmente es que, como mencionaba al inicio, Costa Rica tiene un alto déficit fiscal que viene acumulando desde hace muchos años, no tiene los ingresos suficientes, y vamos a tener que generar ingresos para estos, en este caso son cerca de 700 mil personas, pero sabemos que el bono proteger han solicitado más de 900 mil personas, que posiblemente seguirán incorporándose más, si las medidas restrictivas en economía siguen manteniéndose. Sí, y finalmente, doña Roxana, lo decíamos al principio también en el noticiero, son muchos frentes los que están abiertos, el tema del empleo, la situación económica del país es apremiante, y ayer la Contralora lo decía, se proyectaba inclusive un déficit que puede llegar al 10% para el próximo año, para el cierre de ese año, mejor dicho, si no se toman medidas, y decía la Contralora, es una cuestión de que todos, todos, todos los sectores tengan que aportar algo, y creo que ese es el llamado también al que usted se está uniendo en este momento, un acuerdo nacional donde todos los sectores tengamos que poner algo. Hay algunos en este momento más afectados que otros, lógicamente. Sí, claro, y es que lo que estamos viviendo es inédito, yo creo que podría ser una de las mayores crisis que vea nuestra generación, ¿verdad?, porque en realidad es algo que también se sale un poco de las manos, ¿verdad?, porque uno podría decir, bueno, necesitamos reactivar, ¿qué reactivamos si todo está cerrado?, si no podemos desarrollar actividades, ¿qué reactivamos si las personas que están perdiendo los ingresos no están pudiendo consumir? Entonces, esto contrae la demanda, o las personas que mantienen sus ingresos, muchas de ellas ante la incertidumbre lo que hacen es guardar los poquitos recursos que tienen, o la incertidumbre también de todos los días escuchar de que se van a tocar los ingresos de diferentes grupos y al final, entonces, este grado de incertidumbre hace que las personas no estén comprando casas, no estén invirtiendo en vehículos, no estén consumiendo, no estén pensando en realizar paseos, viajes, reducen sus salidas del hogar, etc. Entonces, esto al final no va a reactivar la economía, ¿verdad? Y mientras estemos en esta coyuntura, yo creo que es complicado, y por eso hay un llamado importante a que tenemos que poner todos de nuestra parte, desde los gobiernos locales, asociaciones comunales, hay muchos grupos de la economía social solidaria que se han venido organizando también para poder empezar a reactivar esto, reconstruir también nuestra economía, porque eso es importante, como mencionaba, no podemos también volver a tener esa economía, que nosotros hemos estado acostumbrados a grandes desigualdades, de grandes brechas, donde el crecimiento se concentra acá en la región central, donde las mujeres son las más perjudicadas. Ahorita no tenemos datos, por ejemplo, de qué está sucediendo en las regiones, porque el INEQ está publicando unos datos muy generales, no sabemos qué está pasando con los jóvenes también, que por lo general son muy afectados. Estos datos sí se obtendrían de manera trimestral, por ahora lo que tenemos es un adelanto de este promedio móvil, pero efectivamente yo creo que esta crisis ha profundizado estas brechas, estas desigualdades, incluso la CEPAL, en el quinto informe del seguimiento de la crisis que dio a conocer, me parece, hace un par de días, menciona que para Costa Rica, bueno, se espera un crecimiento de menos 5,5%, yo creo que por ahí andará el Banco Central ahora que haga la revisión del programa Macro, y también estima la CEPAL que la pobreza podría llegar al 25%, y esto significa también que el desempleo puede seguir creciendo. Entonces, es un panorama muy negativo el que tenemos, que de verdad necesitamos llegar a consensos, a acuerdos nacionales en este momento. Sí, esperemos que sea así, creo que llegó el momento, creo que no hay más allá para llegar a ese tipo de consensos, porque sí el panorama es bastante complicado por delante. Gracias, doña Roxana, ha sido como siempre muy amable. Muchas gracias a ustedes, que pasen un bonito día. Igualmente, doña Roxana Morales, quien es economista de la Universidad Nacional, también con sus puntos de vista, y ojalá que como país podamos llegar también a ese tipo de consensos.